Ya en la escena aparece un nuevo competidor, será nuestro cuarto, Svaji Voulayev, este competidor turco que se alista, ve usted su calificación, como llega precisamente a esta gran final y aquí inicia la ejecución de este hombre. Y ajustando precisamente esta línea, la cual hace su presentación, no se toma respiro, va inmediatamente, precisa sus piernas por el primer lugar, está yéndose rápido este competidor, nunca le hacía que quedaba corto porque no había mucha elevación, y va por el último de los esfuerzos, vean esos mortales, y esos giros, esa caída espectacular. Y ahí lo tenemos en la siguiente línea ya, ahí también mejorando bastante en su ejercicio, en esa caída, que bien alcanza a controlar su cuerpo y ahora, con estos ejercicios de fuerza, tiene que hacerlo cuando gira, por lo menos en los 360 grados, así es que los giros son completos, y lo vamos a observar, parece que está preparando ya el término, su rutina, y ahí está, perdiendo un poquito el equilibrio sobre el final, sin embargo, aún cuando, no doy una impresión de tener, cuando tenemos ya esta calificación 12.913 para ir a Laisi, la finlandesa, les decíamos acerca de este competidor de Tunis, no parecía el ejercicio de un alto grado de dificultad, sin embargo, bien resuelto, lo cual también es importante, y aquí lo tenemos en los giros, en los mortales, hacia atrás, después, girando y culminando, en esta área de la zona de competencia, de nueva cuenta, aquí perdiendo la vertical, qué importante es eso, cómo lo califican los jueces, ahí restan bastantes puntos, aquí yendo hacia el centro, recorriendo, otra vez, el área de la competencia, y les decíamos, no, de un alto grado de dificultad, sin embargo, bien resuelto, a este tunecino, mi disculpa, yo había dicho que era turco, es Baciy Bouguayek, con su calificación, y aquí la repetición de su evolución, de este tunecino, que me gustó precisamente su participación, que tuvo algunos desaguisados.